La Alcaldía Municipal, encabezada por el ingeniero Camilo Espina Martínez y el Departamento Administrativo de Planeación y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, encabezada por la ingeniera Diana Alejandra Jiménez Cediel, quiere hacer un llamado de conciencia a la población del municipio de La Plata, especialmente al área rural, en no realizar estas actividades llamadas supuestamente temas controladas, las cuales se nos han presentado calamidades ambientales por incendios forestales. Queremos recalcar que estas actividades recurren a una sanción económica y son prohibidas ante el ente corporativo CAMP. Comunidad de La Plata, para informarles sobre la situación que se presentó el día de ayer y el día de hoy de los incendios forestales que se presentó en el municipio de La Plata. Ayer, el día de ayer tuvimos un incendio forestal en la vereda San Juan, el otro en Fátima, Rodando Fátima y el Carmelo, la cual se llegaron 8 unidades al sitio combatiendo el incendio hasta las 7 de la noche. La cual evacuamos un personal de la comunidad de San Juan por motivo del humo. Se tocó sacar comunidad, los niños, los adultos mayores, para que no se afectaran sobre el humo. Esta mañana se madrugó otro equipo a sitio para verificar el incendio sin seguridad controlada. Gracias a Dios se apagó unos focos, se controló, pero en el momento que estábamos haciendo el edad, se presentó otro incendio forestal en el mismo San Juan, quemándose una hectárea en un terreno que estaban alistando para siembra. Le pido a la comunidad de La Plata, por favor, no quemar, porque estamos en tiempo de verano y la temperatura está muy alta. Entonces, hoy se presentó un incendio también forestal en San Andrés y otro incendio forestal en Potrerito, la cual aquí vendrá el bombero Moreno para que explique cómo estuvo la situación en el sitio. Estuvimos en la zona de San Juan, allí tumbaron la madera y de esa misma madera fue que salió el incendio, de ahí de esa misma parte fue donde se pronunció el incendio. En el Potrerito, pues hay una quema donde se miraba más o menos de unas 15 hectáreas, pero allí estaba la comunidad atenta a ese trabajo y estaban controlándolo cuando nosotros hicimos arriba allí. Nos desplazamos allí al sector centro poblado de San Andrés y estuvimos allí en una aproximación de unas 30 hectáreas que se quemaron allí en ese sector y allí también estuvo la colaboración de la comunidad y allí encontramos también que nos vino a reforzar los cuerpos de bomberos Tesalia, el Paicol, Tesalia con cuatro unidades y Paicol con tres que estuvieron con sus respectivas máquinas y sus respectivos equipos. Agradecerles de antemano por ese apoyo tan importante y a ustedes, señores, y a todo el equipo de bomberos que estuvieron conmigo en estos incendios. Muchas gracias.